¿Quién apagó la luz? Hablemos un poco de Off El El videojuego Cuando menciono la existencia de un videojuego llamado Off Hay tres opciones Número uno Nope, no lo conozco O número dos Soy un amigo cercano a ti, por favor, Walter Deja de escribirme y biblioteca de texto acerca del ¿Por qué Off es un buen videojuego? ¿Tres? Sí, sí lo conozco Y si ese es el caso, felicidades Oficialmente eres todo un old on the internet Pero ya empezando a hablar en serio Este video está dedicado a aquellos que aún han jugado La tremenda experiencia que es Off O sea, realmente este juego merece una oportunidad No solo tuya, sino de todos Pongámonos un poco en contexto Off es un juego RPG de terror psicológico Lanzado un 5 de junio del 2008 Creado por Mortis Ghost Y un pequeño equipo llamado un Productive Fun Time En un tiempo donde los juegos de RPG Maker Eran la hostia Y estaban en su punto más alto Siento que por mucho Off fue el juego que menos atención le dieron A comparación de grandes exponentes como Yumeniki, Madfather, etc Cosa que no entiendo porque este juego es sumamente curioso Lo mires por donde lo mires Una de las razones por las que me paso mame y mame Esta cosa Es por su apartado visual barra artístico muy único Casi rozado en estilo gótico Que personalmente le queda como anillo al dedo Cabe aclarar que en este video no hablaré sobre la historia Ni daré spoilers grandes que afecten la experiencia Quiero que este video te lo tomes más como una recomendación Y un por qué debes jugarlo en pleno año 2023 Menos bla bla y más acción Y comencemos ¡Suscríbete! Tan pronto como ejecutas el juego Te das cuenta de que algo no cuadra No es el típico juego RPG En el que personalizas tu personaje Y le pones su nombre No Aquí controlas al bateador Ningún otro nombre Solo bateador Apareces en la zona cero En la cual se encuentra un gato Que se hace llamar el juez O canónicamente Pablo El cual sí Te hará un tutorial de combate Te dará un poco de contexto del mundo que te rodea Pero Hay algo muy curioso e importante aquí El juez es consciente de que el bateador es un títere Y que nosotros O sea si el jugador Lo controla ¿Ven a lo que me refiero? Con que este no es cualquier RPG Sí Está Undertale El cual rompe la cuarta pared De vez en cuando Pero Aquí es incluso más presente Y tarde o temprano Te darás cuenta de ello En sí Solo hay ciertos personajes Que son conscientes De nuestra existencia Pero No le quita mérito Regresando con la pregunta El objetivo del bateador es Y siempre será El purificar el mundo Que nos rodea De unas identidades Que son Nada más y nada menos Que fantasmas Suena muy pendejo la verdad Pero por alguna razón Te lo tomas muy en serio Más de lo que deberías Saben Quería extenderme mucho En este apartado Pero Mejor dejaré que la música Haga lo suyo Tú tendrás Tus propios criterios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonará ridículo Pero Según el preguntas Frecuentes del creador O sea Mortis Ghost Una de sus mayores Inspiraciones para hacer O fue Killer7 Killer7 Final Fantasy 6 Terry Gilliams Brasil El Mago de Oz Akira Metal Gear Solid 1 y 2 La mayoría de cosas Ni siquiera las topo La verdad Pero El hecho de que esto Haya Inspirado esto Es Es muy Hilarante Ahora Yendo con las obras Que están inspiradas en Off Está Undertale Muchos dicen que Erdbound fue una de las mayores Inspiraciones para hacer Undertale Y tienen razón Pero también te sorprenderá Saber que tiene Muchas inspiraciones De Off Varios dibujos antiguos De Toby Fox Confirman que Este hecho O sea No mames Papiro Se parecía un vergua De Dan También Esto es más Especulación mía Pero creo que Mori está un poquito Inspirado en Off Un poquito nomás Un poquito nomás Seré directo Estadísticamente hablando Off No le llega ni a los talones Undertale Sin embargo Hay un punto en el que Off gana por mucho Identidad Undertale Si Tiene personajes carismáticos Diseños llamativos También tiene identidad Pero Off Off gana por mucho En esto También quiero Bueno Quería Extenderme Mucho en esto Pero no quiero Alargarlo Y quiero que Ustedes mismos Si es que le dan Una oportunidad A este juego Lo presencien Con sus propios ojos Bueno gente Hasta aquí el video De hoy Ya saben Suscríbanse Y todo eso Y espero que le den La merecida oportunidad Que Off Se merece Sinceramente Este juego Es muy bueno ¿Quién apagó la luz Otra vez? ¡Chíñan a su madre! ¿Qué pedo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!